Estupenda jornada sean todos bienvenidos. Hoy estaremos revisando algunas notas fundamentales en relación al proceso de estimación de coeficientes beta definido a través del método de máxima verosimilitud. De forma inicial, revisaremos en qué consiste la función verosimilitud. Posteriormente, migramos a un par de ejemplos con el caso del modelo de regresión lineal simple y posteriormente trabajamos el escenario ProbitLogit, que es el que precisamente compete a la unidad 2 que están viendo justamente ahora en el curso. Comenzamos planteando 5 comentarios en relación a la función verosimilitud. En primer lugar, notar que la función verosimilitud mide la bondad de ajuste de cierto modelo estadístico a un sampleo de información, dado ciertos valores de un set de parámetros desconocidos que denominaremos en términos genéricos como theta. La función verosimilitud utiliza la función de distribución probabilística conjunta de un sampleo de información en términos de dos variables, y y x por ejemplo, con el fin de obtener estimadores de esos parámetros clave theta desconocidos. El objetivo de estimar esos parámetros implica también replicar el sampleo de los datos observados a partir de esos estimadores theta-gor. La función verosimilitud describe una superficie n-dimensional cuyo pico, cuya cima si existe, representa la combinación de estimadores theta-gor del modelo que maximizan la probabilidad de replicar el trazo del sampleo de información en términos de las variables que tú has considerado en el estudio, en nuestro caso x y y. El procedimiento para obtener dichos estimadores se conoce como el procedimiento de estimación a través del método de máxima verosimilitud, que habitualmente se emplea más bien utilizando el logaritmo natural de la función verosimilitud que la función verosimilitud por sí sola. Los estimadores de máxima verosimilitud son esos valores theta-gorro de los parámetros theta, en resumen, que nos permiten maximizar la verosimilitud de generar los datos observados de x y y si lo que tú has establecido como set de supuestos del modelo estadístico es efectivamente correcto, es información correcta. Veamos un ejemplo inicial. Comencemos incluso simplificando aún más lo que mencionábamos en relación a la función verosimilitud. En lugar de tener dos variables plantemos que tenemos una sola, una sola variable x que tiene cuatro valores, el valor número 1, x igual a 2, x igual a 3 y x igual a 4. Nuestro modelo estadístico fundamental va a tener un set de consideraciones inicial. ¿Cuál es la consideración inicial que asumiremos para esta variable x con cuatro valores? Vamos a pensar que su varianza es conocida y es igual a 1, pero el parámetro que desconocemos es mu, es su media. Evidentemente es innecesario recurrir al algoritmo de máxima verosimilitud para calcular esta media. Sabemos exante que la media es 2.5, sólo que démonos el lujo de decir bueno, dado que tenemos los ingredientes adecuados para plantear una estimación a través de máxima verosimilitud, hagámoslo. Hay un parámetro desconocido mu que deseamos estimar y yo le voy a llamar ese estimador x barra. La intención es que ese estimador x barra maximice la probabilidad de observar conjuntamente, únicamente esos cuatro valores de la variable x. Si observan, a pesar de que no tenemos dos variables x y y, con una sola tranquilamente también podemos hallar un estimador máxima verosimilitud para la media de esta variable específica. Otra consideración número 2 para el caso del modelo estadístico va a implicar que x tiene una distribución independiente e idéntica como una normal con media mu desconocida y varianza igual a 1, así como sigma igual a 1. Por ello, el modelo paramétrico que estaremos utilizando para estimar la función de densidad probabilística conjunta será f de x con el caso gaussiano. Obviamente, en el caso gaussiano, sigma lo estaremos sustituyendo por 1 porque ese es un parámetro conocido. Tanto lo sustituimos aquí, donde estamos destacando en el mouse, como lo sustituimos en la parte de nuestra función exponencial, como pueden verlo con el puntero en rojo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, estamos interesados en maximizar la probabilidad de observar conjuntamente esos cuatro valores de x, esas cuatro realizaciones, dado que conozco sigma cuadrada igual a 1 y el parámetro a estimar es miu. Si recordamos nuestra atribución de una función, perdón, de una variable aleatoria cuya distribución es independiente, entonces concluimos que la distribución conjunta probabilística es igual al producto de las marginales. Por lo tanto, la probabilidad de ver conjuntamente estos cuatro valores para x será igual al producto de la marginal de x igual a 1, la marginal de x igual a 2, la marginal de x igual a 3 y multiplicada también por supuesto por la marginal de x igual a 4. Reemplazando esas probabilidades marginales por cada uno de los casos normales gaussianos, en donde x es 1, 2, 3 y 4, tenemos esta expresión de aquí abajo y ello me traza la probabilidad de observar conjuntamente estos cuatro valores, dadas las consideraciones de nuestro modelo estadístico. ¿Cómo queda nuestra función verosimilitud? La función verosimilitud simplemente es el producto de cada una de esas funciones de densidad probabilística marginal, insisto, para cada valor de x. Tendríamos que sustituir por supuesto cada valor sigma por 1, aquí yo ya lo he hecho en este gran denominador, pero por supuesto habrá que hacerlo para todos y cada uno de los valores sigma que tenemos en la función exponencial. Decíamos también hace un instante, más que trabajar la función verosimilitud, logramos también maximizar dicha función en términos del logaritmo, en los mismos valores del parámetro deseado, y la función loglikelihood la tenemos entonces simplemente como la suma de los logaritmos de cada una de las funciones de densidad probabilística para cada valor de x. La estimación finalmente de x barra como un estimador de mu requiere aplicar las condiciones de primero y de segundo orden que nosotros tenemos allí establecidas. Observar únicamente que estamos aplicando dichas condiciones de orden 1 y 2 a la función loglikelihood. Si nosotros aplicamos la derivada respecto de mu, el parámetro objetivo a estimar, llegamos a la expresión que tenemos de este lado derecho de la ecuación. Simplificando, llegamos al renglón de la parte inferior, como pueden verlo allí, y ahí simplemente lo que estamos haciendo es aplicar la propiedad distributiva a mi notación de sumatoria. Este primer sumando que es x y, le aplicamos la sumatoria del primero al cuarto valor de x y, menos 4 veces mu, porque finalmente mu es una constante. De esta expresión, que es la derivada de la función loglikelihood respecto de mu, igualada a 0, simplemente resuelvo para mu nuestro parámetro a estimar, y resulta que tenemos ya nuestra clásica definición de la media muestral como el mejor estimador de la media poblacional. Este es entonces nuestro estimador de la media poblacional y observar que cuando aplicamos esa estimación con el sampleo observado de nuestra única variable x, notamos lo siguiente. La función likelihood llega a un pico, a una cima, exactamente cuando mi estimador x barra de mu es 2.5. ¿Qué ocurre cuando yo trabajo la misma función pero en términos de los logaritmos? Bueno, pues lo que ocurre es que dicha función se suaviza mucho más en cuanto a su dinámica, pero alcanzamos el mismo máximo de dicha función likelihood en términos logarítmicos cuando la media estimada x barra, la estimación de mu es 2.5. Como verán, así opera de sencillo nuestro algoritmo de estimación de parámetros desconocidos en una función de distribución probabilística a través de máxima verosimilitud. Veamos ahora cómo aplicar este mismo procedimiento de máxima verosimilitud, pero en un escenario también conocido. Es el escenario en donde teníamos un modelo de regresión lineal simple, una sola variable explicativa para una variable dependiente, considerando que los supuestos de Gauss-Markov se cumplen todos a plenitud. Ahí tenemos los supuestos del modelo de regresión lineal simple disponibles en su quinta edición de Hill Griffith Slim, recientemente los hemos visto en otras sesiones, y cuál es entonces el objetivo de mi procedimiento de máxima verosimilitud. Ahora sí vamos a agregar otra variable en juego. Agreguemos, por ejemplo, algo muy familiar en relación a lo que hemos venido trabajando tanto en Econometría 1 como lo que hemos venido haciendo justo ahora en Econometría 2. Si ustedes recuerdan, tenemos un dataset que está planteando cómo se expresa el vínculo entre dos variables, a saber, el ingreso semanal de cada una de las viviendas y la variable Y, el gasto semanal en comida. Este scatterplot, como verán, está planteando cómo se comporta entonces la distribución tal cual que yo veo para esas dos variables Y y XY. Ese es mi sampleo de valores realizados XY. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesa entonces estimar, dado ese sampleo, un par de parámetros desconocidos agrupados en el vector betas, y es el beta de intercepto, así como el beta de la pendiente. Lo que nos interesa con este procedimiento es que necesitamos generar un conjunto de estimadores beta 1, beta 2, que maximicen la probabilidad de observar conjuntamente la realización muestral que efectivamente me está replicando mi información inicialmente compilada. Ese es el objetivo. Ahí tenemos un primer ejemplo en donde tenemos parámetros por estimar. Hay que incorporar ciertas características, ciertos supuestos al modelo, al modelo probabilístico. Algunas de ellas ya están planteadas aquí, a saber, las que estaremos tomando tienen que ver con el término de error. Veamos un caso número 2. Otro Scatterplot, que también para ustedes es harto familiar tanto de los cursos de Econometría 1 como de Econometría 2, es nuestro conocido dataset de Andy's Burger, disponible en Hill Griffiths Lim. Aquí tenemos otra realización de dos variables específicas denominadas Y y X. En nuestro caso Y, son los ingresos mensuales por ventas expresados en miles de dólares y el conjunto de valores X es un índice de precios de todos los productos vendidos en una cadena de hamburguesas. Definamos entonces para este ejemplo número 2, de qué iría nuestro modelo estadístico. Bueno, el modelo estadístico tiene las siguientes consideraciones. Número 1, vamos a asumir que hay una combinación lineal de parámetros y regresores que generan nuestro conjunto de valores observados Y. Los parámetros desconocidos emergen entonces como beta 1 intercepto, beta 2 pendiente y la consideración número 2 del modelo estadístico implica que el término de error yo le voy a imputar una distribución normal independiente gaussiana con media cero y varianza sigma cuadrada. Observar que ahora tenemos la definición de error como ya la conocíamos desde hace bastante tiempo. Simplemente es el conjunto de valores observados efectivamente de Y menos la combinación lineal de regresores y parámetros. Esta expresión de los errores, no perder de vista que está planteado para el caso poblacional porque no tenemos ahí ni E gorro, ni beta 1 gorro, ni beta 2 gorro. Entonces, ¿cuál es la función de distribución probabilística que estará vigente en este procedimiento de máxima verosimilitud? La que tenemos es la distribución normal gaussiana para la variable E, el término de error. Esta es la expresión del caso paramétrico gaussiano, solo que estamos planteando que mi variable objetivo es estimar entonces ese vector de betas. Explícitamente ahí no tenemos, si pueden observarlo, nuestro vector betas, pero si definimos ese vector betas a la luz de la definición del término de error, sin duda que tendremos nuestra forma paramétrica que ya incorpora esos parámetros desconocidos. Dado que E tiene media cero, esta función normal gaussiana se simplifica tremendo. Simplemente será la expresión que nosotros tenemos aquí. Observar que la expresión para la exponencial se hace mucho más sencilla. Una última consideración para el término de error. Vamos a asumir que el término de error es independiente a través de las observaciones, tal como se planteaba en el set de supuestos de Gauss-Markov. ¿Cuáles son las implicaciones? Tres son las que ya conocemos también. No mencionaremos nada de la primera y la segunda, simplemente indicaremos que el modelo estadístico nos dice que la función de densidad probabilística condicional de Y para cada valor de X se denota como f de Y dado un set de observaciones de X y tres parámetros desconocidos. Esos serán ahora los parámetros a estimar a través del método de máxima verosumilitud. El parámetro del intercepto, de la pendiente y por supuesto de la varianza del término de error. Bien, entonces ahora formalmente podríamos decir que dada cualquier posible realización de pares de valores X y Y como esta que tenemos aquí, por ejemplo, podríamos entonces trazar la función de distribución probabilística conjunta. ¿Cuál es la probabilidad de observar conjuntamente todos esos pares de valores X y Y? Bueno, esa función conjunta se define a través del producto de cada una de las densidades marginales. Entendida cada una de esas densidades marginales como cada una de las densidades que observo para cada uno de estos pares de puntos que aparecen en mi scatter plot. Esa es mi definición de distribución probabilística conjunta, que reemplazándolo con nuestra consideración de la distribución hormonal gaussiana para el término de error, tendríamos el producto de cada una de estas funciones. Desde la primera observación, como pueden verlo allí, como la última, hasta la última observación. Aquí tenemos entonces todos los productos de todas y cada una de las densidades marginales resumidas, las podríamos plantear así. Entonces, esta expresión mide la probabilidad de conjuntamente ver todos los pares de valores de X y Y en este modelo o en este scatter plot, perdón, o en el modelo de regresión simple, si quieres verlo así. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, notar que no conocemos nosotros los verdaderos valores de los parámetros beta, pero podríamos tener cierto set de estimadores que llamaremos beta1 gorro, beta2 gorro y sigma gorro, que finalmente nos van a generar cierta distribución probabilística conjunta. Entonces, ahora lo que estamos realizando es simplemente sustituir la notación que teníamos en la diapositiva previa que aparecía en términos poblacionales con la información que nosotros deseamos hallar, que son los estimadores muestrales. Y a esto precisamente es a lo que ya definiremos como nuestra función verosimilitud. Esa función verosimilitud tiene por objetivo hallar estos estimadores para replicar el conjunto de pares de datos de X y Y. A esto le llamaremos nosotros nuestra función log-likelihood y finalmente está cuantificando la densidad conjunta de observar cada uno de esos pares de valores con dichos estimadores. Tomamos los logaritmos de esta función apelando a que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Nuestra función log-likelihood se simplifica mucho más porque será una sumatoria de cada uno de los logaritmos de la función likelihood para cada uno de los pares de valores X y Y. Observar que ahí entonces ya tenemos los parámetros por estimar beta1 gorro, beta2 gorro y sigma gorro. Podemos simplificar un poquito más esa función. Lo único que estamos haciendo es aplicar la propiedad del logaritmo de un producto pensando en que aquí tengo un factor y aquí tengo otro factor. Entonces vamos a aplicar ese logaritmo a cada uno de los términos de la suma. Aplico la propiedad del logaritmo de un producto para llegar a la expresión que yo tengo aquí de forma tal que nuestra versión simplificada de la función verosimilitud es esta línea que aparece en la parte inferior. La función log-likelihood que tiene por objetivo estimar ese vector de parámetros simplemente es n veces el logaritmo de este cociente menos sigma gorro a la menos 2 dividido por 2 y multiplicado por z. ¿Qué es para nosotros z? Z simplemente es una agregación de términos. Si ustedes observan z no es otra cosa más que la sumatoria de los errores en el caso poblacional o en nuestro caso muestral de los residuales muestrales. Entonces vamos a simplificar un poquito esa notación de tal manera que una expresión mucho más cómoda para nosotros de la función log-likelihood la tenemos en la parte inferior. ¿Qué es lo que vamos a aplicarle a esa función log-likelihood? Tendríamos que aplicarle las derivadas parciales respecto de beta 1, beta 2, así como de sigma con fines de aplicarle a cada una de esas derivadas parciales las condiciones de primer orden y eventualmente evaluar las condiciones de segundo orden a partir de las segundas derivadas parciales para cerciorarnos de que llegamos a un máximo en esta función que depende de tres parámetros que vamos a estimar. Estas son las tres condiciones de primer orden como pueden verlas ustedes. Tenemos ahí la primera, la derivada parcial de la función log-likelihood respecto de sigma gorro, la segunda respecto de beta 1, el estimador del intercepto y la tercera respecto de beta 2, el estimador de la pendiente. La estamos igualando a cero por supuesto en cada uno de los casos y plantemos la primera. La primera expresión nos lleva a tener esta derivada parcial. Agradeceré que ustedes la revisen con mucha calma poco a poco para sondear finalmente que lo que me interesa extraer de allí es simplemente la expresión de sigma. Si esta es mi versión simplificada de esa derivada parcial y está igualada a cero, lo único que me resta hacer es resolver para sigma y entonces despejando para sigma observar que llegamos a la línea que aparece en este trazo destacado por el puntero en rojo. ¿Les suena familiar esa expresión? Por supuesto, eso no es otra cosa más que nuestra sumatoria de residuales al cuadrado del modelo de mínimos cuadrados ordinarios dividido por n el número de observaciones. Esta expresión por supuesto es harto familiar, sin duda. Eso sin duda que es ajustado con los grados de libertad para tener nuestra estimación de sigma cuadrado gorro. Aquí si quieren por favor pónganle por favor un gorrito, le ponen un gorrito al beta 1 y al beta 2 y ya tendrían entonces su estimación de la varianza de los residuales en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué es lo único que hace falta para que esa definición sea exactamente la misma que ya conocemos? Simplemente hacer esto, sigma cuadrada no será más que la sumatoria de los residuales al cuadrado pero ajustados por los grados de libertad de dicho estimador que es n menos k. Y esto entonces como pueden verlo ya es para nosotros nuestro estimador del primer parámetro desconocido en este modelo estadístico. Segunda derivada parcial. Aplicamos la derivada parcial de la función log likelihood respecto de beta 1 nuestro estimador de la pendiente y tenemos esta primera línea como pueden verlo allí que tranquilamente puede ser expresada a través de la línea 2 y la línea 3. De forma específica si ustedes van atendiendo línea por línea observarán que estamos asistiendo a expresiones muy muy parecidas de hecho son las mismas que ustedes hallaban con el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios. A saber de este lado si ustedes observan tenemos 1 sobre sigma cuadrada que está multiplicando a la sumatoria de Yi igual a 1 sobre sigma cuadrada del lado derecho que multiplica a n veces beta 1 más beta 2 por la sumatoria de Xi. En términos muestrales simplemente implica que ustedes agreguen los estimadores beta 1 beta 2. Si yo tomo esta expresión en particular y resuelvo para beta 1 observar que llegamos a nuestra definición harto conocida de el estimador del intercepto. El estimador del intercepto bajo el procedimiento de máxima verosimilitud simplemente será la media de Yi menos lo que tú tengas del estimador de la pendiente multiplicado por X barra. ¿Les suena familiar esa expresión? Por supuesto es la misma a la cual llegábamos en mínimos cuadrados ordinarios sólo que ahora no tengo esa función objetivo. Recordar que en mínimos cuadrados la función objetivo era minimizar la suma de residuales al cuadrado pero aquí es maximizar la función log-likelihood con ciertas propiedades estadísticas asumiendo que deseamos conocer parámetros que van a maximizar la probabilidad de ver conjuntamente el mismo sampleo de información tanto de X como de Y. En sus manos está simplemente demostrar que esta derivada parcial de la función log-likelihood respecto de beta 2 me lleva a tener mi estimador también ya bastante conocido de la pendiente. De hecho es el mismo estimador de la pendiente al cual llego cuando aplico el método de mínimos cuadrados ordinarios. En resumen que ahora tenemos ya sin duda un estimador para beta 1 si me lo permiten poner yo pondré que el estimador de beta 1 es este valor. El estimador de beta 2 es este en particular dos definiciones harto conocidas de Hill Griffiths en el capítulo número 3 si mal no recuerdo y esos coeficientes estimados beta 1 meta 2 me permiten trazar mi línea de valores ajustados. Ahora yo ya cuento con un estimador de intercepto y un estimador de pendiente que aquí está tales que me maximizan la probabilidad de ver conjuntamente el verdadero sampleo la verdadera realización de los pares de x y y. A modo de resumen si ustedes observan bajo los supuestos de Gauss-Markov cumpliéndose resulta que los estimadores de máxima verosimilitud prácticamente son los mismos estimadores que de mínimos cuadrados ordinarios. Veamos ahora qué es lo que ocurre con el procedimiento de estimación a través de máxima verosimilitud para los coeficientes en un modelo econométrico bajo el escenario Probit o Logit que seguramente ya habrán empezado a revisar en sus clases de cronometría 2. Bueno lo que tenemos ahí es P sub i. P sub i puede ser la probabilidad de que y sea igual a 1 condicional a x si por supuesto observamos un valor efectivamente de y etiquetado como éxito o bien puede ser 1 menos la probabilidad de que y sea igual a 1 dado x y si observamos una realización etiquetada como fracaso. Asumiendo independencia de las observaciones notar que la función verosimilitud asume la siguiente forma únicamente estaremos multiplicando la serie de probabilidades que veamos ya sea de éxito o de fracaso observación a observación. Aquí la estamos descomponiendo para el caso de los éxitos y aquí lo estamos descomponiendo para el caso de los fracasos. Notar que en esencia lo que estamos definiendo aquí es la función likelihood como la probabilidad de observar conjuntamente tanto éxitos como fracasos en un escenario de independencia entre las observaciones. Substituyendo el lado derecho de la ecuación observar que entonces tenemos esas probabilidades como las funciones de densidad probabilística acumulada en cualquier caso paramétrico. Esto seguramente cuando estén viendo en el escenario logit asumirá una forma específica lambda en donde lambda simplemente es un cociente de funciones exponenciales o bien en el caso probit observarán que esta función de densidad probabilística acumulada asume una particularidad de nuestra normal gaussiana será una normal estándar gaussiana y así es como calculamos entonces las probabilidades individuales observación a observación. Tomando los logaritmos de esta función log likelihood notar que entonces estas multiplicatorias simplemente se convierten en sumatorias de logaritmos de funciones de densidad acumulada en ciertos valores específicos de cada una de las observaciones. Aquí entonces definimos nuestra función log likelihood bien para el caso probit en donde esta función de densidad probabilística acumulada será simplemente una normal estándar en el caso probit y en el caso logit será una función logística. Los estimadores máxima verosimilitud son obtenidos simplemente fijando un gradiente para la función log likelihood. Ese gradiente lo fijamos en cero y resolvemos para los parámetros. En cuanto a su estimación nosotros sólo abonaremos a la parte de los métodos numéricos de estimación para hallar dichos estimadores de máxima verosimilitud. A saber los más conocidos son el método de soluciones iterativas. Ese es el caso default que nosotros estimaremos con Stata casi siempre. El siguiente será el método Newton-Raphson y el B triple H. En general sea cual sea el método numérico que tú elijas el procedimiento es bastante sencillo en términos intuitivos. Comienzas hipotetizando un set de valores específicos para los parámetros y posteriormente comienzas a iterar esas hipótesis iniciales sobre tus parámetros generando pequeñas modificaciones en los mismos. Modificación a modificación evaluas cómo se comporta la función log verosimilitud y en el momento en el que ya no observes diferencias sustanciales entre adecuación y adecuación se detiene el procedimiento de máxima verosimilitud para determinar un valor final de los parámetros estimados. El método de soluciones iterativas decíamos es el método default que se realiza en Stata. ¿En qué consiste ese método a grandes rasgos? En primer lugar vamos a comenzar con un valor inicial para el vector de parámetros. En este caso vamos a definir a beta sub cero como ese vector específico que tiene valores inicialmente hipotetizados para los parámetros beta en un modelo logic o bien un modelo probit. Una vez que tenemos esa hipótesis inicial después agregamos a ese conjunto de valores un vector extra de ajustes. Ese vector extra de ajustes le llamaremos beta sub uno y se conforma por el vector inicialmente hipotetizado más un vector zeta sub cero. Evaluamos entonces la función log likelihood con ese vector de ajustes y después actualizamos esa iteración repetidamente de acuerdo a la siguiente ecuación. La iteración enésima más uno simplemente será resultado de el último dato disponible de valores hipotetizados beta más el último ajuste que nosotros hemos realizado zeta sub n y estaremos evaluando iteración a iteración esa función log verosimilitud. Cuando se detiene ese proceso iterativo de estar calibrando ajustando el vector de parámetros estimados nos detendremos hasta que emerja una convergencia en el valor de la función log likelihood. Cuando ocurre ese valor de convergencia ocurre cuando el gradiente de la función log l es tremendamente cercano a cero o bien cuando los estimadores no cambian de una etapa a la siguiente en el proceso iterativo. El método notar que considera dos partes en el vector de ajustes zeta sub n. En primer lugar definimos d sub n que es la matriz direccional refleja la curvatura de la función log likelihood y en segundo lugar el vector gradiente gamma sub n. Nos está indicando como pueden verlo allí la dirección del cambio en la función log likelihood dado un cambio específico en los parámetros. En cuanto al método steepest ascent o del ascenso más pronunciado asumimos algo muy importante la matriz direccional esa que refleja la curvatura de la función log likelihood se comporta de manera esférica es una matriz identidad de tal manera que la actualización de la iteración previa se da repetidamente acorde a la siguiente ecuación. La actualización en la etapa n más 1 simplemente se nutrirá de la actualización en la etapa enésima como lo podemos ver allí y va a generar una variación específica ya no en función de un vector zeta sub cero como lo teníamos aquí sino más bien ese ajuste o ese vector de ajustes depende de cómo se comporta la derivada de la función log likelihood respecto de el coeficiente enésimo que estamos ajustando. Ese ajuste específico será evaluado se evaluará el log likelihood de esa función y la iteración se detendrá cuando la derivada que estemos evaluando esté tremendamente cercana a cero. En cuanto al método Newton-Raphson observar que aquí lo que importa es sondear cómo se comporta la tasa de cambio en la pendiente del logaritmo natural de la función verosimilitud. Dicha tasa de cambio está indicada por la matriz de segundas derivadas contenidas en la matriz gesiana. Por ejemplo en un modelo en donde sólo tuviéramos un intercepto y una pendiente bien bajo un escenario logic o bien bajo un escenario probit nuestra matriz gesiana se conforma de esta manera la matriz de segundas derivadas parciales tiene en la diagonal principal las segundas derivadas puras y en los triángulos inferior y superior las derivadas cruzadas o derivadas mixtas como pueden verlo allí. Esta matriz en particular nos ofrece información bastante interesante en relación a los elementos de la diagonal principal. ¿Por qué? Porque en el punto 2 mencionamos que si resulta que la segunda derivada parcial de la función log likelihood respecto del intercepto por ejemplo es mucho mayor que su simil respecto de la pendiente entonces estás observando que el gradiente cambia más rápidamente conforme beta 1 cambia que conforme cambia beta 2. Eso que estás sugiriendo en términos concretos simplemente sugiere que es importante realizar ajustes mucho más pequeños en beta sub 1. El algoritmo de ajuste como pueden verlo aquí procede acorde a la ecuación que nosotros tenemos en esta parte inferior en esta última definición y finalmente el método B triple H emerge cuando el gesiano de nuestro caso previo es difícil de calcular. Bajo este método se sugiere calcular a través de utilizar un producto externo del gradiente o una aproximación a través de este algoritmo con la siguiente matriz de información que es la que nosotros tenemos aquí. Resulta entonces que bajo este último método B triple H las iteraciones se desempeñan acorde a esta expresión que nosotros tenemos en la parte final de la presentación. Esos son los aspectos más generales únicamente ilustrativos sobre lo que ocurre con los procedimientos de estimación a través de métodos numéricos. Estata te puede llevar a cabo todos estos. Casi siempre estamos utilizando no obstante los algoritmos iterativos el caso 1 y en algunos escenarios estaremos utilizando este método B triple H. Esto es entonces lo que nosotros podemos estar comentando en relación a la función verosimilitud y cómo la función verosimilitud juega un rol fundamental en general para toda la parte de modelos con variable dependiente limitada o modelos probabilísticos. El procedimiento de estimación dejará de ser por supuesto mínimos cuadrados dada las debilidades que hemos visto de dicho método frente a este tipo de variables y asumiremos de aquí en adelante los procedimientos de estimación a través de máxima verosimilitud.